Y el mal estado de un puente en el municipio de Maimón se ha convertido en el dolor de cabeza de miles de familias que quedan incomunicadas cuando llueve. Dauri Reyes se trasladó a ese lugar y nos amplía ahora. Con el grito al cielo están los residentes de los sectores Puerto Rico y la ciénaga del municipio de Maimón. ¿Quiénes cuentan la aterradora escena que viven cada vez que llueve? Duran a Dios que no se nos meten el río, ni que sea un sueño cogerlo. Y amanecimos trasnochados y entonces al otro día vino el pueblo a ver que si vayamos a ese hijo vivo. En Caramau y lejos de la zona, donde queda un tiempo de agua, que no da paso para parte. Yo soy uno de los más afectados que el río se me entra, me da aquí en la casa, que haga algo que tiene promesa, ya la hizo. Aseguran que llevan más de 20 años padeciendo de este problema, por lo que dicen no aguantar más y piden una pronta intervención antes de que pasen hechos lamentables. Bueno, esto es un caos que nosotros tenemos, que me están esperando que pase como pasó, como en Imaní, que se ahogaron la gente, el barça, la gente. Yo, el único temor que yo tengo es que el río, aunque venga media noche, el río nos lleve. Se viene una creciente, cuando viene a ver, nos lleva todo, uno durmiendo de noche. Entonces, tenemos ese miedo, queremos que nos quiten esa cantaría de ahí ya, estamos cansados ya. De su lado, el máximo representante de este municipio de Maimón se unió al clamor y pidió al gobierno intervenir ante tal situación. Esto constituye un peligro y yo quiero hacer un llamado al señor presidente de la república, en el sentido de que esto pudiera constituirse en una catástrofe. Miles de familias quedan incomunicadas cuando las inundaciones sobrepasan el nivel de este puente. Desde el municipio de Maimón, provincia Monseñor Noel, Dauri Reyes, CDN.